Mi gente, aquí estoy, hoy es lunes 15 de noviembre, esto es Baracaldo, en Bilbao, en el País Vasco, en España. Como ven, hace ya casi tres años, los pensionistas salen a la calle cada lunes a hacer esta manifestación, esta protesta, por unas pensiones dignas. Están luchando porque todo el mundo tenga por lo menos una pensión mínima de 1.080 euros, que es el mínimo dinero con el que puede vivir una persona aquí decentemente. Son personas que han trabajado toda la vida y se merecen ese dinero. Y hay mucha gente aquí que está teniendo pensiones de 300 euros, cosas así, que vive en condiciones muy malas. Hay personas aquí, personas mayores, que ni siquiera pueden encender la calefacción para tener calor durante el invierno. Y hay personas mal comiendo, etcétera, etcétera. Y esto es uno de los 30 países más ricos del mundo, ¿no? O sea, ¿qué dejamos para los países pobres? Pero bueno, lo que siempre me llama la atención y lo que me hace reflexionar es que esta es la democracia, o sea, esta es la libertad. Esto es lo que quieren para Cuba, ¿no? Y entonces yo me cuestiono, ¿cómo puede ser esto la democracia si la palabra democracia significa poder del pueblo? ¿Acaso este pueblo está empoderado de verdad? ¿Acaso un pueblo empoderado es que te dejen salir aquí a la calle? Claro, previo a solicitud de hacer esta marcha. Porque si tú no pides aquí una solicitud para hacer esto, si tú vienes aquí sin pedir permiso, te mandan a la policía y te entran a palos, ¿no? Entonces, ¿qué es la democracia, no? Tener que pedir permiso para hacer esto y luego no te escuchan, luego hacen contigo lo que les da la gana. O sea, llevan aquí tres años todos los lunes aquí protestando, los gobiernos de turno no hacen nada, no los escuchan. Yo no sé, pero yo en Cuba vi al pueblo protestando por el precio del helado y el gobierno en tres días bajó el precio del helado, ¿no? Entonces, o sea, democracia es, o sea, lo que tenemos que luchar en Cuba es para esto, ¿no? Para que te dejen estar aquí en la plaza protestando y que el gobierno de turno no te escuche. O sea, ¿acaso eso es una democracia real? Y estos países no están bloqueados por los Estados Unidos, o sea, que por lo menos en Cuba los Estados Unidos han creado una situación de excepción con un montón de leyes que son violatorias al derecho internacional, que están intentando matar de hambre al pueblo cubano. O sea, que por lo menos el gobierno cubano tiene derecho a blindarse, porque aquí estas manifestaciones no son pagadas. Aquí a nadie le han dado 200 dólares. Aquí no hay youtubers que ganan 50 mil dólares al año para hacer propaganda en contra del gobierno. Aquí esas cosas no pasan, pero sin embargo lo importante es que al final este discurso reivindicativo llegue al gobierno y el gobierno haga algo para mejorar la situación de estas personas. Eso no pasa, o sea, que te tengan aquí tres años los jubilados viniendo aquí a protestar cada lunes. O sea, es que me parece vergonzoso, ¿no? Y esto es el mundo que funciona bien, este es el mundo rico, ¿no? Y esta es la promesa de democracia que tienen para un país como Cuba. Entonces a mí desde luego sí que me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa bastante que esto sea lo que nos vendan como democracia y como libertad y que nos digan que esto es a lo que debemos aspirar, ¿no?